Cantemos a nuestro Dios, alabanzas de corazón, porque sólo Él es digno de adoración. Cantemos a nuestro Dios, alabanzas de corazón, porque sólo Él es digno de adoración. Porque Dios habita en medio de las alabanzas y cantando alabanzas a Dios, se abre la sexta dimensión y nos envía Dios más bendición. Música Música Cantemos a nuestro Dios, alabanzas de corazón, porque sólo Él es digno de adoración. Cantemos a nuestro Dios, alabanzas de corazón, porque sólo Él es digno de adoración. Porque Dios habita en medio de las alabanzas y cantando alabanzas a Dios, se abre la sexta dimensión y nos envía Dios más bendición. Se abre la sexta dimensión y nos envía Dios más bendición. Se abre la sexta dimensión y nos envía Dios más bendición. Música 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 Música